¿Dónde está Felicia? Una escuela de danza en París. ¿La ópera de París? Felicia, sí que sueñas con ser bailarina, pero los sueños no son reales. Te volverás la mejor bailarina. Y yo seré el mejor inventor del mundo. ¿Tienes un plan? El plan perfecto. ¡Las llamo alas de gallina! ¡Las gallinas no vuelan! Tienen alas, deben volar. Muy pronto. ¡Vengan aquí! Vive tus sueños. Nunca debes renunciar a tus sueños. Bailarina. Próximamente.